Aviso importante El Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC informa a la comunidad INCRI que nuestro primer foro pedagógico sobre TDAH se llevará a cabo de forma normal el sábado 23 de septiembre con los siguientes ajustes Nueva sede, Hotel del Portal ubicado en Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza número 205, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla Además, si tú ya estás inscrito, podrás invitar a otra persona de forma gratuita No obstante, las actividades del viernes 22 de septiembre serán reprogramadas en fechas próximas Este evento será beneficio de los damnificados por los recientes acontecimientos en Puebla Por lo que te pedimos solidarizarte y acudir con algún tipo de apoyo para nuestros hermanos de las zonas afectadas Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC Capacitamos siempre a los mejores ¡Gracias! ¡Gracias!